El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias. Damas y caballeros, México es en alerta. El huracán Raymond alcanzó la categoría 3 frente a las costas del Pacífico Mexicano, informó la Comisión Nacional del Agua. Raymond se mantiene como huracán mayor, un huracán de categoría 3 que en breve podría llegar ya a la categoría 4 cerca de las costas de Guerrero y de Michoacán, moviéndose lentamente hacia el norte, según publicó un comunicado de la dependencia. Raymond, primer huracán categoría 3 en la escala Zafir Simpson de 2013, según añadió este comunicado de Conagua. Se prevé, ya le digo, que aumente a categoría 4 ya en las próximas horas. En Guerrero todavía hay más de 5 mil personas que se encuentran en albergues y que ya han comenzado evacuaciones preventivas en la zona de la montaña. Todavía no salen de una y parece que están entrando a otra. Ante esta nueva emergencia, se han instalado ya 700 albergues que están disponibles desde este mismo instante para comenzar a recibir personas afectadas por las lluvias. La alerta es roja y abarca Michoacán y Guerrero tienen otras latitudes. Estados Unidos, epicentro del escándalo mundial. Atención, el gobierno francés ha convocado al embajador de los Estados Unidos en París, Charles Huffington, para aclarar las revelaciones del diario Le Monde Acerca del espionaje realizado por la NSA, la National Security Administration a ciudadanos franceses, la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense interceptó de forma masiva comunicaciones telefónicas de ciudadanos franceses, reveló el diario Le Monde citando documentos del exconsultor de la agencia Edward Snowden. Bien, en un lapso de 30 días, exactamente entre el 10 de septiembre del 2012 y el 8 de enero del 2013, la National Security Agency efectuó 70.3 millones de grabaciones de datos telefónicos de los franceses y por lo tanto, el epicentro del huracán del espionaje mundial en Estados Unidos. Bien, me voy hasta otros lados, me voy directamente hasta Egipto en donde sigue ardiendo. Segundo día de agitación de la Universidad Al-Azhar, que es el más destacado centro de estudios yunitas. La universidad se encuentra cerca del lugar en que los islamistas levantaron un extenso campamento de protesta, allanado por las fuerzas de seguridad en agosto, lo que causó centenares de muertos, días de protesta, muchos heridos. La Policente y Disturbios Egipcia ha lanzado hoy gases lacrimógenos a centenares de simpatizantes del derrocado presidente islamista Mohammed Mursi, sitiándolos dentro de esta institución musulmana después de que los estudiantes bloquearon una carretera principalísima y lanzaran piedras a la fuerza pública y bueno, pues el ejército arremete de regreso. Y bueno, nuestro país, la reforma fiscal va al Senado. La reforma fiscal pasa ahora al Senado de la República tras la aprobación de la misma con mayoría oficialista y sus aliados en la Cámara de Diputados. La iniciativa privada ha exigido al Senado modificar el documento para poder incentivar la producción y la creación de empleo en plena desaceleración económica. Hay que hacer notar que en el Senado de la República la mayoría es opositora. ¿Y qué cree que le voy a decir? ¿Quién cree usted que quiere ser presidente? Terminator quiere ser presidente de los Estados Unidos. Si es el actor y ex-Mr. Olimpia y ex-gobernador de California Arnold Schwarzenegger ahora quiere ser presidente de Estados Unidos. Así lo reveló en la presentación de una película en Nueva York donde dijo que está tratando de conseguir el apoyo necesario para intentar cambiar la ley que le permita ser candidato a la presidencia en el 2016, según el New York Post. ¿Por qué cambiar la ley? Ah, porque Schwarzenegger, 66 años de edad, nació en Austria. La constitución de Estados Unidos no permite que ciudadanos nacidos fuera del país opten por la presidencia. ¿Llegará Terminator a ser presidente de los Estados Unidos? Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Yo soy Silvio de Impostanzo y manténgase informado a través de Blue Report. Blue Report. El mundo desde México.